Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy seguimos hablando de aprendizaje por refuerzo y lo que vamos a ver es el tema de la exploración versus la explotación. Esto es algo que ya hablamos brevemente en el vídeo anterior y como que nuestros agentes de aprendizaje por refuerzo van a aprender principalmente a través de la interacción con su entorno, a través de la prueba y el error, esto hace que necesiten explorar, porque de buenas a primeras estos agentes pues no van a saber nada y simplemente a través de esta exploración, interactuando con el entorno, tienen que aprender cuáles son las mejores acciones que tienen que llevar a cabo a la hora de maximizar esta recompensa que va a definir su comportamiento. Este tema es muy interesante dentro del mundo del aprendizaje por refuerzo, de hecho hay muchísimas aproximaciones, hoy vamos a ver algunos ejemplos, así que nada, vamos a ello. Muy bien, pues aquí estamos en el notebook, como siempre en la descripción del vídeo encontraréis el link por si queréis ver el código con calma, jugar con él, podéis abrirlo en collab o directamente leer el post, lo que prefiráis. Y como os comentaba, pues vamos a ver este gran tema, la exploración versus la explotación. Y para ello lo que vamos a ver es un ejemplo con un juego, como ya hicimos en el vídeo anterior con el 3 en raya, pues en este caso vamos a ver este juego del guacamole, no sé si lo conocéis, pero es el típico juego donde tenemos este tablero donde van saliendo diferentes topillos o lo que sea y el objetivo es darle lo más rápido posible para sacar puntos, aquí en este gif es un ejemplo. Para el ejemplo vamos a utilizar una versión modificada y en vez de tener estos topos que van saliendo y nosotros le tenemos que dar, vamos a considerar que todos estos topos están visibles en todo momento y simplemente nos van a dar una puntuación diferente, si le dais a uno pues os puede dar 10 puntos, si le dais a otro os puede dar un punto. Entonces lo que vamos a ver son diferentes estrategias a la exploración versus la explotación, dejando de lado en este caso el tema del aprendizaje, no vamos a hacer agentes que aprendan, simplemente van a tener que tomar una decisión delante de esta situación en la que se encuentran, tienen estos 5 o 10, los que sea, creo que utilicé 5 topillos y tienen que decidir a cuál le dan para sacar la máxima puntuación disponible. Y como ya también os comenté en el vídeo anterior, vamos a ir introduciendo poquito a poquito los diferentes conceptos relevantes dentro del mundo del aprendizaje por refuerzo y vamos a ver esta primera ecuación y os explicaré qué significa. Aquí tenemos la ecuación que nos definiría el valor de una acción como la recompensa esperada tras seleccionar dicha acción, ¿vale? Es lo que significa esto de aquí, ¿vale? La Q estrella de A, Q normalmente se utiliza para definir el valor de una acción. En el vídeo anterior ya mencioné brevemente qué es esto del valor de una acción, pero aquí ya lo vamos a definir formalmente, ¿vale? Y siempre que veáis una Q, ya sea minúscula o mayúscula, eso es el valor de una acción. Y el valor de una acción no es más que la recompensa esperada tras tomar esa acción. Siempre que veáis esta E con este símbolo, así que tiene como dos palitos a la izquierda, ¿vale? Eso es un valor esperado. En este caso, lo que significa esto de aquí es la recompensa esperada, RT, en el instante temporal T, si tomamos la acción A minúscula. La A mayúscula sería todas las posibles acciones, la T en este instante, ¿vale? Pues si de todas las posibles acciones en este instante yo tomo la acción A minúscula, ¿vale? A minúscula es una acción en concreto, ¿cuál es la recompensa esperada? Y eso es el valor de esa acción, ¿vale? Eso es lo que significa esta ecuación de aquí. Si no lo habéis entendido, pausad, echad para atrás, porque es lo más básico dentro del aprendizaje por refuerzo que tenéis que entender para empezar ya a construir conceptos más elaborados. Lo repito, ¿vale? El valor Q minúscula de una acción A minúscula es la recompensa esperada si tomamos esa acción en el instante T. ¿Vale? Eso es lo que significa esta ecuación de aquí. ¿Cuál es la gracia de haber definido este valor de aquí? Pues que si nosotros conocemos el valor de todas las acciones que podemos llevar a cabo, en este caso, ¿cuántos puntos nos van a dar todos los topillos a los que podemos golpear? Si sabemos este valor, podemos siempre elegir aquella acción que tenga el valor más alto y de esta manera conseguir la recompensa más alta, ¿vale? Así de simple. El problema es que si nosotros nos enfrentamos por primera vez a este juego, ¿vale? Tenemos estos cinco topillos, digo nosotros, pero me refiero a una gente, no sabemos cuál nos da el valor más alto. Entonces nuestro primer trabajo va a ser el de descubrir todos los valores de las acciones. De esta manera, cuando lo sepamos todos, pues sabremos qué acción tomar para obtener la máxima recompensa, ¿vale? Imagina que tenemos estos cinco topillos, lo doy al primero, me da diez puntos, al segundo me da cinco puntos, papapam, así todos. Una vez los haya probado todos, sé, ah, vale, el tercero me da veinte puntos, es el valor más alto, por lo tanto voy a darle al tercero papapapa todo el rato hasta que se acabe el juego, porque sé seguro que así voy a obtener la recompensa más alta. Esa es la acción que tiene el mejor valor. Entonces lo que necesitamos es aproximar este valor esperado, esta Q minúscula, y para ello definimos la Q mayúscula, ¿vale? La Q mayúscula es el valor de Q minúscula aproximado. Siempre que veáis ecuaciones en el mundo del aprendizaje por refuerzo, con la Q minúscula es el valor real de las acciones, y con la Q mayúscula es el valor aproximado. Y esta aproximación la podemos hacer de muchas formas, pero si os acordáis en el vídeo anterior, lo que hicimos en el tres en raya, era jugar muchas partidas de tres en raya, guardarnos todos los estados por los que pasaba nuestra gente, todas las configuraciones de la tabla, y si ganábamos le aumentábamos el valor a esa acción, o a todas las acciones que hubiésemos jugado en esa partida que hemos ganado, y si perdíamos la partida, todas las acciones que hubiésemos hecho en esa partida le bajábamos su valor, ¿vale? En este caso era la Q mayúscula, porque estábamos aproximando los valores de estas acciones. Así pues tenemos ya lo básico que nos permite definir de manera formal este problema de exploración versus explotación, y es que si nosotros conocemos algunos de estos valores Q o todos, ¿vale? Todos los valores de nuestras acciones, estaremos explotando nuestro conocimiento si simplemente tomamos acciones para las cuales conocemos su valor. Y obviamente si lo que queremos es maximizar la recompensa, llevaremos a cabo las acciones que tengan el mayor valor, ¿vale? El mayor valor de Q. Sin embargo, cuando tomemos acciones que o bien no sepamos su valor Q, o bien si lo sepamos pero es bajo, ¿vale? Comparado con el resto de las acciones, entonces estaremos explorando todo esto con el objetivo de encontrar acciones que nos den mayor valor del que ya conocemos, o si simplemente no lo conocemos, podremos descubrir nuevos valores. Para poner otro ejemplo, no sé, yo cuando voy a un restaurante normalmente siempre me pido lo mismo, porque sé que es lo que me gusta y así no me arriesgo a equivocarme. Estoy explotando mi conocimiento, ¿vale? Sé que es lo que me gusta, seguro que si me pido esto voy a quedarme a gusto y me voy a ir contento, pero bueno, quizá una de cada 10 veces, una de cada 20 veces, pues me pido algo nuevo por probar. ¿Y por qué hago esto? Pues con la esperanza de encontrar algo que me guste más, y entonces pues a partir de ahí me pediré eso todo el rato, ¿vale? Porque estaré explotando un nuevo conocimiento que he obtenido a través de la exploración. Bien, pues esto que acabo de explicar así con palabras, con un ejemplo, también de forma matemática, se puede formalizar de esta forma de aquí. Si nosotros queremos aproximar este valor Q, el valor de las diferentes acciones, lo que podemos hacer es llevar a cabo muchas pruebas e ir guardándonos la recompensa que vamos recibiendo. Entonces lo que vamos a hacer es ir sumando todas las recompensas para las diferentes acciones y dividiéndola entre el número de veces que hayamos tomado esa acción. Esta es una forma muy, muy básica de estimar este valor de Q. En el ejemplo más sencillito tenemos dos acciones, una es la buena y una es la mala, pues si yo hago 10 veces la buena, obtendré 10 veces recompensas, 10 puntos, dividido entre 10 veces que he tomado esa acción, pues mi valor de Q es 1, que sería el máximo. Sin embargo, si hago 10 veces la acción mala, me da 0, pues 0 entre 10 es 0, ¿vale? Esto es lo que significa esta ecuación de aquí. Y luego una vez que tenemos aproximado este valor de Q mayúscula, el valor de las acciones, pues en cada momento la acción que tomaremos será aquella que tenga el valor de Q más alto, ¿vale? Esto es lo que significa este ARTMAX de aquí. De todos los valores de Q en el instante T, pues cojo la acción a minúscula que me maximice este valor de Q, el que tenga el valor más grande. En el caso de los topillos, pues darle todo el rato al topo que más puntos me dé. Esto, si estáis un poco familiarizados con el mundo del aprendizaje por refuerzo, sería lo que se llama un agente greedy. En inglés greedy significa avaricioso, ¿vale? Y es que si sabemos qué es lo que me da más recompensa, pues voy a spamear esa acción todo el rato porque soy un avaricioso, quiero el máximo de recompensa. El problema de este tipo de comportamiento es que es posible que haya otras acciones que me vayan a dar más recompensas, pero como solo estoy haciendo una, que es la que tiene el valor más alto, nunca las descubriré. Es por eso que aquí necesitamos incorporar también la componente de exploración. Y este tipo de agente se le llama epsilon greedy, que quizá os suena, porque son, yo creo, el tipo de agentes que más se utilizan hoy en día a la hora de atacar el problema este de la exploración versus la explotación. Y al final un agente epsilon greedy no será más que un agente que siempre va a tomar las acciones que tengan el valor más alto, de forma greedy, pero con una probabilidad determinada va a tomar acciones totalmente aleatorias. Entonces, controlando el valor de esta probabilidad, vosotros podéis hacer que vuestros agentes exploren más o menos, aunque lo que normalmente se hace es que al principio, cuando nuestros agentes no saben nada, es utilizar un valor de epsilon muy alto, una probabilidad de exploración muy alta. De esta forma van probando muchísimas acciones, aunque sean malas, nos da igual, queremos que explores. Y a medida que van pasando las iteraciones o los episodios, este valor de epsilon se va haciendo cada vez más pequeñito, de forma que al final lo que favoreceremos más será la explotación. Al principio favorecemos exploración con un valor de epsilon alto, un agente poco greedy, que explore mucho, y hacia el final del entrenamiento pues tendremos una epsilon más baja, favoreciendo así la explotación. Un agente más greedy, pero con la esperanza de que ya haya probado muchísimas acciones y entonces tenga una buena estimación de este valor Q, del valor de las acciones. Ok, pues vamos ahora a poner esto en el ejemplo que os estaba comentando antes, el juego este del guacamole, tenemos estos topos a los que tenemos que dar y lo primero que hago es generar las diferentes recompensas que nos va a dar cada uno de estos topos. Imaginad que tenéis 5 topos, en este caso 5 dedos de estos de aquí que están todo el rato afuera y nosotros tenemos que elegir a cuál darle y cada vez que le damos a uno de ellos nos va a dar esta puntuación de aquí. El primero nos dará 0,49, el segundo nos da una recompensa negativa, es como que nos resta puntos. En cualquier caso, como ya veis de buenas a primeras, darle al topo 4, es el que nos va a dar la recompensa más alta. Entonces vamos a ver diferentes formas de ver cómo nuestros agentes pueden explorar este espacio de acciones, que en este caso es muy pequeño, solo hay 5, y cuánto tiempo van a tardar en descubrir que la mejora es la 4 y a partir de ahí simplemente darle a la 4. Empezamos con nuestro agente Epsilon Greedy, que como comentaba antes, pues siempre va a coger la acción que tenga el valor más alto, pero con una probabilidad determinada tomará acciones totalmente aleatorias. Para ello vamos a jugar 1.000 partidas, cada partida son 100 turnos, le va a dar 100 veces a los diferentes topillos que haga y todo eso mil veces. Así podemos hacer una estimación promedia de cómo se comportan estos agentes. Y también lo vamos a probar para 3 Epsilons diferentes. Epsilon 0 sería un agente Greedy, no explora nada, y luego los otros valores de exploración. En este caso 0,1, es cada vez que el agente tiene que tomar una acción, tiene un 10% de probabilidad de coger una acción totalmente aleatoria. Si aquí le pusiésemos un 1, esto sería un agente random, que se llama, que todas las acciones que toma son aleatorias, pero tampoco es lo que queremos, porque si no, pues ya sabéis, random no haría nada. Entonces ahora vamos a jugar todas las partidas. Para cada una de las partidas lo primero que hacemos es ver cuál es la mejor acción, eso lo utilizamos luego. Y para las diferentes Epsilon, pues vamos a jugar todos los turnos. Para ello lo que hacemos es inicializar nuestra función Q, estos valores, los inicializamos a 0, y lo que tenemos que hacer es rellenar cada uno de estos valores Q, que en el límite deberían coincidir con los valores que hemos definido arriba para las recompensas de cada uno de estos topos. Para ello lo que haremos será guardarnos todas las recompensas y guardarnos todas las acciones de forma que podamos aplicar la ecuación aquella que os he explicado arriba. Aquí es donde elegiremos la acción, sacamos un valor aleatorio, si este valor aleatorio es más pequeño que la Epsilon, la acción que tomamos es aleatoria, entre 1 y 5, y si no, cogemos la acción que tenga un valor de Q más alto, y para ello lo que hacemos es iterar por todas las acciones sacando el valor de Q que tengamos hasta ese turno, ¿vale? Al principio, como habéis visto, todos los valores de Q son 0, y la acción que tomaremos será aquella que tenga el valor de Q más alto. Entonces, en el dict este de acciones para la acción determinada le sumamos un 1, ¿vale? Habremos tomado esa acción, nos quedamos la recompensa de la acción que hemos tomado, ¿vale? Los puntos que nos da el topo al que le hemos golpeado, y en el otro dict de recompensas vamos sumando esta recompensa. Entonces, nuestro valor de Q aproximado para esa acción es esas recompensas dividido entre el número de veces que hemos tomado esa acción, ¿vale? Exactamente la ecuación que os enseñaba arriba. Además, nos vamos a ir guardando las recompensas medias y la acción óptima, es decir, si ha tomado la acción óptima o no, para luego dibujar estas gráficas que os enseño ahora. En esta primera gráfica tenemos la evolución en los 100 turnos, ¿vale? Está promediado por las 1000 partidas de la recompensa media obtenida, ¿vale? Lo que queremos aquí es que nuestra gente a medida que va jugando la partida pues cada vez obtenga más recompensa, ¿vale? Idealmente que cuando descubra el topo 4, que es el que más recompensa da, simplemente empieza a darle ahí para obtener la máxima recompensa. Entonces aquí ya veis que si la epsilon es 0, ¿vale? Esto significa que nuestra gente no explora nada, es puro greedy, lo que va a hacer es quedarse con la primera recompensa que encuentre. En este caso, la primera recompensa positiva que era la acción 1, si no recuerdo mal, ¿vale? Que es un valor de 0,49, ¿vale? Este agente lo que hace es probar la primera acción, 0,49, pues aquí me quedo porque ya es un valor alto porque los otros recordad que siempre se inicializan a 0. Sin embargo, a medida que vamos subiendo esta epsilon, 0,01, 0,1, pues veis que la recompensa media a medida que avanza la partida, que avanzan los turnos, pues va aumentando. Como veis, debería tender al valor más alto que era 1,52, este de aquí. Como veis, una epsilon de 0,1 explora más y por lo tanto llegan más rápido a acercarse a este valor óptimo. Sin embargo, el 0,01 es una exploración muy pequeña, entonces pues se acaba la partida, se acaban los 100 turnos antes de que descubra la mejor acción, ¿vale? Recordad que estos son valores promediados en las 1.000 partidas, ¿vale? Por lo tanto, habrá partidas que encuentre rápido la acción buena y simplemente la haga y otras partidas en las que no la encuentre nunca, ¿vale? Por eso, en promedio, este valor queda un poco más bajo. La cosa es que no hay un valor de epsilon óptimo, ¿vale? Si probáis diferentes valores de las recompensas que te da cada uno de estos topos, ¿vale? Esto lo podéis hacer cambiando la semilla de aquí, ¿vale? Si cambiáis este valor, estos valores de aquí serán diferentes, ¿vale? Entonces, los resultados que obtendréis serán totalmente diferentes, ¿vale? Y es posible que algunos valores de epsilon funcionen bien para unas combinaciones y para otras no. Este también es uno de los grandes temas dentro del aprendizaje por refuerzo y es que la combinación de las semillas y los hiperparámetros es muy, muy importante. Es posible que un agente con epsilon igual a cero sea el mejor en unos casos y en otros casos como este, pues no sea tan bueno. Entonces, al final, pues hay que probarlos y quedarse con lo que mejor te dé. Esta gráfica también es muy interesante y nos da el ratio de acción óptima, ¿vale? A través de los turnos. Como veis aquí, el agente con epsilon igual a cero se queda cero, ¿vale? No está nunca tomando la acción óptima porque se queda con la primera y ya está. Y a medida que aumentamos la epsilon, ¿vale? A medida que nuestra gente explora más, pues cuando llega al final de la partida de los 100 turnos, en este caso, el de 0,1, ya ha tomado un 80% las veces la acción óptima, ¿vale? En las 1000 partidas, en 800, habría descubierto que tiene que darle al topo 4. En cualquier caso, aquí lo que hemos hecho es utilizar un valor de epsilon fijo, cero, 0,1, 0,01, pero como comentaba, lo más común, lo que más veréis, es que este valor vaya variando, ¿vale? Entonces, quizás empezaríamos con un valor de 0,1 o incluso más alto al principio y poco a poco, a medida que avanzan estas experiencias, estos turnos, lo iríamos bajando, ¿vale? a 0,01 o incluso a 0 al final para que simplemente se quede explotando la acción óptima que haya encontrado hasta ese momento. Vale, pues ahora os voy a enseñar una forma alternativa de aproximar este valor de q. Antes hemos visto que lo calculábamos simplemente guardándonos todas las recompensas para cada acción y sumábamos al final todas las recompensas y lo dividíamos entre el número de veces que ahí habíamos tomado cada una de las acciones. Esta forma, pues, es válida, ¿no? Sin embargo, pues, requiere de guardar muchas cosas. ¿Cuántas veces hemos tomado todas las acciones? Todas las recompensas para luego sumarlas. Entonces existe una forma alternativa de aproximar este valor q que es muy interesante porque es una forma que vais a ver muchísimo en todos los vídeos que vais a ir subiendo o incluso si por vuestra cuenta estudiáis aprendizaje por refuerzo, pues veréis que este tipo de ecuación aparece muchísimo. ¿Vale? Aquí tenemos el valor de q que lo vamos a ir actualizando de manera iterativa. Entonces, el nuevo valor de q será el valor viejo más una alfa que es una constante entre 0 y 1 que se le suele llamar ratio de aprendizaje o learning rate, la diferencia entre la recompensa obtenida y el valor de q que tengamos en ese momento. ¿Vale? De esta forma, pues, cogemos nuestro valor de q y lo vamos incrementando, lo vamos subiendo el valor o lo vamos bajando el valor en pasitos muy pequeñitos en función de si la recompensa que hemos obtenido es mayor o menor al valor esperado que es lo que es esta q. ¿Vale? Y esta ecuación, pues, aquí está también escrito así en texto para que se entienda mejor. ¿Vale? El nuevo valor siempre será el viejo valor más este ratio de cambio multiplicado por el valor objetivo al que queremos aproximarnos, que en este caso es la recompensa, menos el viejo valor. ¿Vale? Esto lo veréis muchísimo. Aquí está implementado, el ejemplo es exactamente igual. La única diferencia es esta de aquí. ¿Vale? El valor de q ahora se calcula así. Y como veis, ya no necesitamos ir guardándonos las acciones, las recompensas, simplemente el valor de q lo vamos actualizando en cada paso. Esto es algo un poquito más óptimo y el resultado que obtendréis pues en principio debería ser muy similar al que hemos visto antes. ¿Vale? Pues una vez que hemos visto esta aproximación epsilon greedy al dilema de la exploración versus la explotación, vamos a ver otra estrategia. En este caso, si sabemos de antemano las diferentes acciones que podemos tomar y cuál es la recompensa máxima, lo que podríamos hacer es, en vez del valor q inicializarlo a cero, inicializarlo al valor máximo que esperamos para todas las acciones. ¿Vale? Como si de alguna forma todas las acciones nos dicen siempre la recompensa máxima. ¿Esto qué significa? Pues que yo que sé, le daré al primer topo, veré que el valor que me da es menor que el valor q que tengo hasta ese momento porque no es el mejor, entonces bajaré el valor de q. Entonces, la siguiente acción óptima ¿cuál será? Pues la segunda, porque todavía tiene el valor máximo, volveré a darle. Veré que el valor que me da de recompensa es más pequeña, por lo tanto, bajará el valor de q. ¿Cuál será la siguiente acción óptima? La 3. Entonces, como veis, este tipo de agente probará todas las acciones antes de quedarse con la óptima. ¿Vale? Entonces es por esto que se llama valores iniciales optimistas porque al inicializar todos los valores a la recompensa máxima nos aseguramos que nuestro agente probará por lo menos una vez todas las acciones antes de elegir cuál es la mejor. Eso es tan fácil como aquí en la implementación en vez de q e inicializarla a 0, inicializarla a 5, en este caso, si la epsilon es 0, para comparar este valor inicial optimista con el mejor valor de epsilon que hemos encontrado antes que era el de 0,1. ¿Vale? Y aquí tenéis la gráfica con los resultados. Como veis, el del epsilon 0,1 es exactamente el mismo pero en este caso el epsilon 0 es el valores iniciales optimistas. Como veis, al principio hace un poco de sube y baja porque aquí lo que está haciendo es eso, probar todas las acciones pero llega un momento, ¿Vale? alrededor del turno, no sé, 16, 17, donde ya dice, mira, ya las he probado todas, sé cuál es la mejor, me quedo aquí, ¿Vale? Y ya veis que en las mil partidas ha encontrado el valor óptimo antes del turno 20 que era este de 1,50 y algo y ya se queda aquí. ¿Vale? Como veis, este es un agente mucho mejor porque ha encontrado mucho más rápido cuál es la acción óptima en todas las partidas y a partir de ahí ya la ha hecho siempre. Obviamente para que esto funcione pues se tienen que dar unas circunstancias especiales, ¿Vale? En este caso tenemos pocas acciones, sabemos cuál es la recompensa máxima, esta recompensa no cambia en el tiempo, si esto fuese así pues quizá estos algoritmos ya no funcionarían tan bien, pero bueno, la idea aquí que quiero trasladaros es que en función del problema es posible que unas aproximaciones funcionen mejor que otras. Entonces lo que tenéis que hacer es saber interpretar vuestro problema en concreto, cuál es la mejor forma de atacar este problema porque si lo hacéis de forma inteligente pues podéis llegar a tener muy buenos resultados como en este caso. Aquí vamos a ver otro ejemplo de cómo atacar este problema que se llama selección de acciones con intervalo de confianza. Aquí la idea es bastante sencilla, si bien antes nuestro agente greedy lo que hacía era coger la acción que nos daba el valor más alto, ¿Vale? Que era esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es añadirle este término de aquí que va a incrementar este valor de forma artificial en función de este parámetro c que también es un hiperparámetro, una constante que elegiremos nosotros, el turno en el que estemos y el número de veces que hayamos tomado esa acción. Como veis aquí tenemos esta división, ¿Vale? Y en el numerador tenemos el logaritmo de t, que en este caso sería el turno en el que estamos. ¿Vale? Esto, como ya sabéis, crecerá de forma continua pero cada vez menos. Y lo que vamos a hacer es dividirlo entre el número de veces que hayamos tomado esa acción, que esto también irá subiendo pero de forma lineal. Lo que hará este término de aquí, ¿Vale? Será favorecer el hecho de escoger aquellas acciones que hayamos probado menos a medida que avance la partida, ¿Vale? Cuantos más turnos pasen, aquellas acciones que hayamos probado menos, pues le aumentaremos este valor de Q para favorecer el hecho de que sean escogidas. Aquí la implementación, pues, también es muy sencilla, ¿Vale? En este caso, itero por dos valores de Epsilon, simplemente lo hago para tener dos agentes que pueda comparar, ¿Vale? Y en el caso del primer agente, el valor de Q, ¿Vale? Lo incrementaremos con este término de aquí que hemos visto. Y aquí tenemos el resultado comparado con el agente Epsilon Grid y con Epsilon 0,1, ¿Vale? Y aquí UCB, que sería el nombre en inglés que tiene este método. ¿Vale? Y como veis aquí, también enseguida encuentra cuál es la acción óptima, ¿Vale? Y la usa mucho, pero a medida que van pasando los turnos, también es posible que coja otras acciones que haya probado muy poco que en este caso son peores, pero aún así las va a probar, ¿Vale? Porque explora. Entonces es por eso que tenemos estos picos de aquí. Entonces este agente, si bien es capaz de descubrir las acciones óptimas muy pronto, si hay acciones que ha probado poco, las va a probar en algún momento. Aunque aprenda, ¿Vale? Esta gráfica podría seguir y si hay muchas acciones y no las ha probado, pues las va a probar en algún momento, ¿Vale? Es otra aproximación a este problema de la exploración versus la explotación. Y ahora ya para terminar vamos a ver otro método completamente diferente a los que hemos visto hasta ahora. Si bien en los anteriores lo que hacíamos era estimar el valor de las acciones y luego nuestro agente escogía aquellas acciones con valor más alto, ahora vamos a asignar una preferencia, ¿Vale? A cada acción, que sería esta cantidad h de aquí. Entonces, cuanto mayor sea la preferencia de una acción, pues más probabilidad tendrá de ser llevada a cabo. Esta probabilidad la vamos a definir como pi sub t de a, ¿Vale? Entonces esto es la probabilidad de en el instante t tomar la acción a. Como veis, esto lo calculamos con esta fórmula de aquí que os debería sonar un poquito si habéis visto otros vídeos que he ido subiendo, ¿Vale? Que esto es la softmax en este caso de h. Y para calcular esta h utilizaremos un algoritmo que se llama ascenso por gradiente. Imagino que ya os sonará que cuando trabajamos con redes neuronales utilizamos un algoritmo que se llama descenso por gradiente para la optimización, para encontrar los pesos óptimos. En este caso es el contrario, ¿Vale? Es el ascenso por gradiente. ¿Vale? La idea es la misma, vamos a calcular un gradiente pero en vez de actualizar los parámetros para hacer que este gradiente sea más pequeño lo que haremos será cambiarlos para que sea más grande. Y una regla muy sencilla para hacer esto es lo que tenéis aquí. Lo que haremos será actualizar la preferencia de una acción como el valor que tengamos hasta ese momento más alfa que sigue siendo el learning rate por la diferencia entre la recompensa obtenida y esta r con el símbolo de la ñ, ¿Vale? Que sería el promedio de todas las recompensas obtenidas hasta ese momento, hasta ese instante multiplicado por uno menos la probabilidad que tengamos hasta ese momento también de las diferentes acciones o en este caso de la acción que hayamos tomado. Esta regla se aplica a la acción que hemos tomado y a todo el resto de acciones aplicamos la otra. De forma que si hemos tomado una acción y hemos obtenido una recompensa mejor a la que habíamos estimado a ese momento, ¿Vale? La preferencia subirá y para el resto de acciones bajará. Sin embargo, si hemos tomado una acción para la cual la recompensa que hemos obtenido es más pequeña que lo que nos esperábamos, ¿Vale? Entonces esa preferencia bajará y para el resto de acciones subirá. Esto hará que si una acción es buena, la explotaremos más y el resto las exploraremos menos. Sin embargo, si una acción es mala, la explotaremos menos y el resto las exploraremos más. Aquí tenéis el código para calcularlo, ¿Vale? También mil partidas, cien turnos para sacar buenos resultados así promedios y diferentes valores del learning rate, ¿Vale? 0,1, 0,4. Inicializamos nuestro valor H, ¿Vale? Esta estimación, esta preferencia y para calcular la probabilidad de escoger cada acción pues simplemente le aplicaremos la softmax. ¿Vale? Entonces aquí lo que hacemos es elegir acciones aleatorias en función de esta distribución de probabilidad. En numpy podemos sacar un valor aleatorio, en este caso entre 1 y 5, un solo valor, siguiendo una distribución de probabilidad en concreto. Si esta distribución de probabilidad tuviese un 1 para el primer valor y un 0 para el resto, ¿Vale? Este random choice siempre nos daría el primer valor. En este caso recuperamos la recompensa para esa acción en concreto, ¿Vale? Nos guardamos los valores para luego hacer las gráficas y actualizamos las preferencias, ¿Vale? Aquí es donde aplicamos las ecuaciones que os he enseñado arriba. Iteramos por todas las acciones y para aquella acción que hayamos tomado actualizamos su preferencia de esta forma de aquí y para el resto de esta forma de aquí. Una vez hemos actualizado las preferencias volvemos a calcular la distribución de probabilidad aplicando la softmax y ya está, ¿Vale? Y pasaríamos al turno siguiente. Esto al final el efecto que tiene es el que os comentaba que si la recompensa es buena la preferencia subirá por lo tanto la probabilidad de tomar esa acción subirá y la del resto bajará. Si la recompensa es mala pues lo contrario la probabilidad para esa acción bajará y para el resto subirá. Y esto lo haremos muchas veces hasta que balanceemos estas probabilidades. Aquí tenéis un gráfico ¿Vale? De la recompensa media obtenida para los diferentes turnos diferentes valores de alfa. ¿Vale? Como veis la azul es bastante similar a la del epsilon greedy con epsilon 0,1 pero la del alfa 0,4 es un poquito mejor ¿Vale? Como veis aprende bastante antes. Pero bueno este algoritmo es diferente al epsilon greedy ¿Vale? El epsilon greedy iba estimando los valores de Q y de forma aleatoria iba haciendo acciones aleatorias. Aquí lo que hacemos es estimar probabilidades de tomar acciones en función de la recompensa que vayamos obteniendo a través de los turnos. Son dos aproximaciones diferentes a este problema de la exploración versus la explotación. Y nada más esto sería todo para el vídeo de hoy espero que os haya gustado. Hemos visto cómo atacar este problema de la exploración versus la explotación con diferentes alternativas. La más utilizada probablemente sea este algoritmo epsilon greedy en el que vamos estimando los valores de las diferentes acciones siempre llevando a cabo aquellas acciones con más valor pero de forma aleatoria probando otras acciones a ver si son a la flauta y encontramos acciones que tengan mejor recompensa. Como os comentaba lo que normalmente se hace es empezar con una exploración muy alta un valor de epsilon alto y a medida que van pasando los turnos o las iteraciones este valor va decreciendo para favorecer más la explotación y menos la exploración. Hemos visto algunos truquillos que podemos hacer en este algoritmo que en función del problema para casos en concreto pues pueden funcionar mejor como inicializar los valores muy altos para tener estos valores iniciales optimistas de forma que probará primero todas las acciones nuestros agentes antes de tomar una decisión y luego también hemos visto una aproximación totalmente diferente que no tiene nada que ver con esta estimación de valores que es la de estimar directamente las probabilidades de llevar a cabo las diferentes acciones con el algoritmo de ascenso por gradiente. Si bien lo que hemos hecho ha sido un ejemplo muy sencillito es muy importante como primer paso creo que está muy bien porque a partir de aquí vamos a ir viendo conceptos un poco más complicados pero que si habéis entendido lo que hemos hecho hoy pues os va a ser mucho más sencillo. También es importante remarcar que hoy no hemos visto nada de aprendizaje simplemente hemos visto esto de exploración versus explotación pero en los casos reales vamos a tener muchas situaciones diferentes en las que vamos a poder llevar a cabo muchas acciones es algo mucho más complicado de lo que hemos visto hoy y para ello lo que tenemos que hacer es aprender una política en función del estado en el que nos encontremos llevar a cabo una acción. Aquí hemos considerado un estado que no cambia nunca que es este juego del guacamole de los topillos a los que tenemos que dar y ya está es una primera aproximación sencilla. A partir de aquí la cosa se irá complicando un poco pero bueno aún así siempre vamos a necesitar esta parte de exploración esta parte de explotación prueba y error y nada más ya para cerrar pues que tengáis en mente que este es un problema que sigue abierto lo podéis atacar de muchas formas diferentes lo mejor es que tengáis muy bien en cuenta el tipo de problema en el que estáis porque eso os puede dar pistas sobre cómo explorar explotar de forma efectiva y en cualquier caso la decisión que toméis pues os puede llevar a resultados totalmente diferentes en fin que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau chau